Una oportunidad para fortalecer el trabajo de la FMC fue la realización de un trabajo productivo en los organopónicos de los municipios. Las energías femeninas, en un haz de generaciones, acudieron para hacer del trabajo inspiración como saludo al 58 aniversario de la creación de la FMC este 23 de agosto y al décimo congreso de la organización. El huerto intensivo Las Vallamesas de la capital granmense es representativo de lo que aconteció en el territorio. Es un orgullo, es un placer, pues este huerto lo fundó Vilma Espín en el año 1998. Esto de principio fue una fuente de empleo para las mujeres de toda la comunidad. Es muy importante estar aportando porque así le damos continuidad al proceso revolucionario y así cada vez las federadas estamos siempre dando el paso al frente. Las federadas realizan diversas actividades que reafirman la voluntad de dar continuidad a la organización que da igualdad de derechos y oportunidades. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.